Muchas gracias a todos por participar y que espero que vengáis igual el año que viene y que nada, bravo, más y mejor, muchas gracias Bueno, continuamos ¡Eh, marrugos! ¡Papá! ¡El pollo! ¡Hasta las madrinas! ¡Las madrinas saben han venido! ¡Madrinas! ¡Ay, al miseria y al miseria! ¡M miseria y madrina dicen por ahí! Bueno Entonces, ¿qué es? ¡M miseria y madrina dicen por ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo ven! ¡Cómo ven! ¡Cómo ven! ¡M miseria y madrina! Bueno, ahora vamos a entregar las medallas, por favor Por favor que pase uno por uno. Pato de la Torre. Espérate, espérate. No pongas música, espérate. Pato de la Torre. Felicidades. ¡Bubu! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bum! ¡Bum! ¡Tres dos listas! ¡Mice! ¡Mice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contratado! ¡Contratado! ¡Vamos! 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 ¡Rommel! 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 ¿Quién más estaba? ¡Sairi! ¡Sairi! ¡Más conocido como Citan! ¡El mismo! ¡El representante! ¡Por favor el capitán! ¡Un paso adelante! ¡Vamos a hacer la entrega del tropeo! ¡A los campeones! ¡Santander! ¡Santander! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Unas palomitas! ¡Unas palomitas! ¡Unas palomitas por favor de los campeones! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos a disfrutar! ¡Con las palomitas por favor! ¡Pato! 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 ¡Ah! ¡Paya mi gangue! ¡Pato! No, no, todavía no, todavía no. Johnny, Pato, Iván, gracias nuevamente por haber organizado este campeonato. Aquí, como siempre, nos quiero apoyar con este evento. Gracias a ellos, que estamos disfrutando de esta fiesta, que nos celebramos por 15 años, para que te enteres. Este campeonato va dedicado a la gente que nos quiere, para la gente que quiere a Santander. Muchas gracias, y que el año pasado no pudimos participar porque estábamos de vacaciones. Pero hemos vuelto otra vez. Un año sabático de... Y seguiremos. Si Dios quiere, seguiremos. Oviedo, 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 Oviedo. Si Dios quiere, vamos para Oviedo. Exactamente. Santander, como siempre, dando la cara. Y que viva los campeones. Que viva. ¡Viva el 2016! ¡Viva el 2016! Bueno, esa ha sido la palabra. Bueno. Bueno. Ya la acabo, ya la acabo. ¡Van a tirar, van a tirar! ¡Van 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 a tirar! Bueno, primeramente, de parte de aquí de la organización, quiero dar las gracias a los equipos participantes. Quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí presentes. Queremos dar las gracias a las personas que nos han apoyado para hacer esto. Marcelo Vázquez. Validola Vázquez. Y aquí la organización. Marco Vázquez. Iván Santa Cruz. Patricio Tulcarnazo. José Antonio Vázquez. En mi presencia, que soy yo, Johnny Andrés Vázquez. Y así mismo quiero hacerles la invitación para que el próximo año igual nos sigan acompañando. Y pues nada. ¡Y que viva Santander! Y hasta la mañana les invitamos a todos los niños a recibir la Navidad aquí mismo desde las 4 de la tarde. Y también tendremos música y todo y una noche de fiesta más, como hoy. Sean todos bienvenidos. Hasta el día sábado. ¡Y que viva Santander! ¡Viva! Y viva el año 2016. ¡Viva! Mañana tendremos 8 encantadas, baile de sillas, juegos de comedones y muchos eventos más. Hasta mañana todos que van cordialmente se invitamos para recibir la Navidad y de todo. Muchas gracias y que siga la fiesta. Gracias y que siga la fiesta. Gracias y que siga la fiesta. Gracias. 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 Gracias.